En los datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón correspondientes al lunes, día 2 de agosto, nuestra comunidad aragonesa notificaba alrededor de 393 nuevos contagios y el fallecimiento de una persona. En relación a nuestras comarcas, estos son los números de los nuevos positivos correspondientes al lunes, día 2 de agosto. Cuatro nuevos positivos se registraban en la comarca de Calatayud, ninguno en la de Laranda y Campos de Daroca y nueve nuevos contagios se notificaban en la comarca de Valdejalón. Por municipios, los nuevos positivos que se notificaban eran dos en Calatayud, uno en Ateca, uno en Morata de Jalón, dos en La Almunia, uno en Ricla, dos en Epila y cinco en La Muila. Además, y por último, contarles que el hospital de Calatayud mantenía el domingo, día 1 de agosto, la cifra total de cinco pacientes hospitalizados por COVID. Y ya es oficial la más absoluta unanimidad. Ha sido la nota que los asistentes al Consejo Comarcal Ampliado han mantenido sobre la propuesta realizada por las consejeras de Presidencia, Maite Pérez y Sanidad Sira Ripollés, con el objetivo de mantener la suspensión de las fiestas patronales en toda la comunidad aragonesa hasta el próximo día 30 de septiembre. Como les decimos, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Maite Pérez, fue la encargada de presidir esta reunión, que se realizó por videoconferencia, y donde también participó la consejera de Sanidad, Sira Ripollés, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de las Tres Capitales, cuyos representantes no albergaron ninguna duda de mantener esta suspensión tras conocer el informe de la situación sanitaria actual que les fue trasladada por parte de la consejera de Sanidad. Y continuamos nuestro informativo contándoles que Aragón distribuirá esta semana un total de 66.790 dosis de vacunas contra la COVID-19. Concretamente, 46.800 dosis eran de Pfizer, 11.540 de Moderna, 3.900 de Janssen y 4.550 de AstraZeneca. De estas, más de 42.000 dosis van destinadas a la segunda pauta de vacunación y el resto a los diferentes grupos de edad personal de salud y residencias. Además también, y por último, cabe recordar que en Aragón ya está disponible la vacunación para todos los ciudadanos de 12 años o más, es decir, para todas las personas susceptibles de ser vacunadas según las fichas técnicas de vacunación disponibles. Y puesto que ya estamos en el mes de agosto, terminamos nuestro informativo diario con otro tema de actualidad. Concretamente, les dejamos con una entrevista realizada en el día de ayer en los estudios de Onda Cero Calatayud al presidente de Interpeñas, Gerardo Bernal. Un regreso importante para todos los bilbilitanos que disfrutan y tanto de las fiestas de San Roque. De ello les hablamos en los próximos minutos y lo hacemos precisamente con el presidente de Interpeñas. Gerardo Bernal, buenos días. Hola, buenos días. Estoy bien. Digo que, bueno, pues supongo que también, bueno, y eso era algo que ya sabíamos que en el mes de agosto no iba a haber fiestas de San Roque, pero desde luego para el presidente de Interpeñas cuesta asimilar esta situación. Pues lo acabas de decir, la situación, vamos, el año pasado era mucho peor, pero la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues me parece que es parecida, un poco menos, pero bueno, en cuestión de fiestas, que tanto llevamos en el corazón, nuestras fiestas de San Roque, que para Calatayud, personalmente, para todos los peinistas es una fiesta grande, pues este año hemos intentado hacer cosas desde la federación, pero bueno, como bien has dicho tú antes, por medio del gobierno de Aragón y por medio de este ayuntamiento, pues cada vez nos están poniendo más pegas, lógicamente, por el COVID que hemos tenido en nuestra ciudad, pero nosotros hemos estado trabajando todo el año para ver si podíamos hacer o realizar alguna cosa, pero la situación se nos está poniendo muy mal y lógicamente también septiembre lo ha paralizado el gobierno de Aragón. Porque a pesar de las no fiestas de San Roque, a pesar de ello, Interpeñas había estado trabajando en esa posibilidad de organizar algún acto de algún tipo. Sí, vamos, que os voy a comentar todos los actos que teníamos programados para este año de San Roque, que aún nos falta la solicitud que hemos querido colocar el día de su peinazo, el día 13, por colocar en Plaza España una pantalla gigante, luego día posterior, día 14, colocar una pantalla en la Plaza Fuerte, con toda la Plaza España, dividíamos el supinazo del año 2019, el último supinazo que tuvimos, está por confirmar, yo creo y espero que a lo mejor sí que se puedan colocar y cada día, hasta el día 16, colocar una pantalla. Posteriormente a eso, esto es lo último que hemos hablado y luego, como no, dedicar la Plaza y la Glorieta que desde esta Federación de Interpeñas hemos luchado desde que empecé mi mandato, que como todos sabéis, yo quería hacer una Glorieta que es tan merecida que la necesitamos en Calatayud, como son las fiestas de San Roque, como las tienen los demás pueblos y capitales y ciudades de España, aquí en Calatayud lógicamente nos faltaba nuestro queridísimo San Roque, que son fiestas que como sabéis multiplicamos o triplicamos la población para la hostelería y para todos los medios de Calatayud, porque son unas fiestas con gran nombre y lo necesitaban. Y gracias a nosotros, a la Federación de Interpeñas, llevamos desde el año pasado, ya que la subvención, la subvención de este ayuntamiento, que no nos han dado ni un dinero ni el año pasado ni este dinero, pero este año la subvención se va a destinar para esta Glorieta con todos los escudos de todas las peñas, de las diez peñas y de la Federación de Interpeñas, con su estatua en medio que nos la va a hacer un escultor que votamos por lógicamente que fuera bilbilitano y ya que es pellista del año Carlos Molina y se va a colocar, vamos, no sé cómo se llama la ubicación, pero bueno, es una zona ajardinada que es donde está el museo y según te vayas a hacer una foto estará enfocado San Roque con nuestra queridísima ermita. Para cualquier persona mayor y que es beato a San Roque, como gente como mi madre y como muchos mil militares mayores, no tengan que acceder y tengan su santo para sus oraciones o barrios. Y todos los peñistas de cada peña con su escudo, que vendrán con unas luces de led, se puedan hacer una foto con el escudo de su peña y con su queridísimo santo. También habíamos hablado, bueno, eso es una cuestión que sí que se va a realizar, que va a ser, está allá, está en obras, creo, personalmente estuve ayer hablando con el señor alcalde y personalmente me va, me ha confirmado que el día 16, no te puedo decir hora, lugar, ni exacto, se va a inaugurar. Entonces, esa cuestión está ya 100% practicada. Entonces, lo que en estos momentos los actos que va a organizar o va a participar interpeñas en este San Roque, ha asegurado ese día 16 la inauguración de esa estatua de San Roque en esa zona jardinada de Enferte del Museo de Caratayud. Todavía no es seguro la posibilidad de colocar pantallas en el día del chupinazo y el resto de las fiestas, aunque sí que es posible, pero de momento no está asegurado. Esos son los actos en los que va a intervenir Interpeñas, no hay ninguno más. Sí, hay otro que, vamos, tenía que haberlo comentado anteriormente, que como tú sabes en la micha del peñista fallecido, que se realizará el día 8, el día 8 de este próximo domingo, se realizará en el pabellón nuevo de, vamos, en el pabellón nuevo que tenemos, que hemos, que se ha realizado. En el racinto ferial. En el racinto ferial, exactamente, en el racinto ferial, el día 8 a las 8 de la mañana en la micha del peñista del año. Hemos decidido, vamos, han decidido personalmente el ayuntamiento que por el COVID que tenemos en estos momentos, en los bancos de arriba de la ermita, lógicamente, hay pocos bancos y de era uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, desde el ayuntamiento, nos ha solicitado hacerlo en el racinto ferial y se realizará el día 8 a las 8 de la mañana para Tolvi Bilitano, para los peñistas, que va a ser muy bonita, porque, daros cuenta que el año pasado no se ha pudo realizar la micha del peñista del año, y este año va a ser muy emotiva, porque son dos años que no se ha podido realizar. Espero, vamos, espero que la gente comprenda la situación de no poder hacerla en San Roque, nuestra queridísima ermita, por la razón que os estoy comentando. Luego, también, llevábamos pensado... Perdona que interrumpa, pero, bueno, pues teniendo en cuenta todas las limitaciones, las normas y todo lo demás sobre la COVID, y a pesar de ella, bueno, pues quizás algunos de los peñistas que nos estén escuchando, es que, bueno, pues son pocas cosas. Exactamente, son pocas cosas, porque en varios sitios, vamos, pero vamos, es lo que podemos nosotros, habíamos organizado también, no lo llevamos a solicitar, porque no merecía la pena, no lo íbamos a aprobar, dos corridas de toros de San Roque. Habíamos propuesto una corrida de toros, no sin chapa, con su previa entrada, y nosotros los peñistas que habíamos hablado con el empresario, si una entrada valía 50 euros, por ejemplo, vamos a poner un precio, para que los peñistas fueran de 25 euros. Se habrían programado dos corridas de toros, que vamos, que son las que van a salir ahora para la feria, esas corridas de toros las teníamos para San Roque, programadas por nosotros, por Interpiñas y con el empresario, y él, con el señor alcalde, que habló el empresario. Ahora ha salido a la palestra, ha salido otra corrida para el día 22, que es morante de moral como mora de... No tengo mucho de toros, pero bueno, yo soy más de fútbol, pero bueno, me quiero a los toros, y quiero que haya toros en España y que toda la gente vaya a los toros. A que le guste, lógicamente, yo voy por la fiesta de San Roque y voy a los toros por el rato que pasamos con las peñas. Pues el día 22 tienen programada, Karen, es verdad, es verdad, va a venir morante de la pobla, que se pueda realizar o no se pueda realizar, pero eso está volado y es cierto que va a haber una corrida de toros el día 22 y el día 5 y el día 6, si no me equivoco, porque por ahí está el cartel para la AVE. Y en San Roque no las hemos podido tener, no las hemos podido tener por las circunstancias. No sé si del día 22 al día 16 cambia mucho, pero bueno, no se pueden tener por las circunstancias. No será porque la Federación de Interpeñas fue quien propusieron que hubiera toros. Y también propusimos un evento, precisamente lo preparó, una propuesta de evento para traer para el recinto ferial con todas las medidas de seguridad, que eran a las 12 de la mañana eran instables para los más pequeños. Un Luz, que realizaba este evento que te voy a decir quién es, el Gran Café Eventos, Luz para los más pequeños, una orquesta en el Yipso o Caimán, dos orquestas, una por la tarde y otra por la noche, una sección música comercial con el DJ Edu, y como calafón, digamos, a las 3 de la mañana era la DJ Marta. Esto lo teníamos preparado desde Interpeñas sin haber fiestas, no fiestas con su previa entrada a Peñistas. La entrada hubiera costado, vamos a poner otro ejemplo, si la entrada valía 10 euros, pues al Peñista 3 y al no Peñista 10 euros. Esto estaba programado desde Interpeñas. Ahora las pantallas, como no tenemos, lógicamente, como tú sabes, cuando terminé, yo mi mandato, el primer año, el escalafón, dos corridas que tuvimos, todo este gasto que tuvimos extraordinario, que desde mi directiva nos arriesgamos, tuvimos una expérdida de 6.000 euros. Desde esa expérdida de 6.000 euros estamos hablando desde el año 2019 que tuvimos, hemos estado haciendo loterías, porque nosotros lo único que hemos tenido desde Interpeñas no tenemos ninguna entrada de ningún dinero más que la de los Peñistas, como los Peñistas tienen las entradas en las Peñas, como tú sabes cómo va este negocio. Nosotros que hemos estado superando, porque ya solamente me queda un año de mandato para quitarme esa deuda a bacha de vender lotería y a veces porque a nosotros, vuelvo a repetir, no nos han ayudado desde el Ayuntamiento, no nos han dado ni un duro. Lo hemos solicitado, este año nos han accedido. La glorieta, el cual agradezco personalmente y de corazón, porque lo necesitaba Calatayud y es una obra que se va a quedar de patro... de patrocinio para Calatayud, de permanencia. Va a ser una obra que siempre estará y tendremos tanto. Como otras cosas que quería hacer, fiesta nacional, como vosotros sabéis cuando me presenté de presidente, pero he tenido la mala suerte de tener esta pandemia, no la mala suerte, lo hemos tenido general con el mundo, tener la mala suerte de esta pandemia que es el COVID. Pero bueno, hay que torear con lo que nos toca. Donde hay marineros manda el capitán, como siempre se dice, pero desde Interpeñas hemos intentado para todos los Peñistas hacer todo lo posible. Las pantallas, he pedido colaboración a todas las peñas, porque ya que no tenemos ingresos, tenemos que pagar las pantallas. Estas pantallas, porque lógicamente vamos a poner, si pones algo y haces una pantalla, lógicamente, creo tollo, que tienes que poner una pantalla elegante para nuestras fiestas. Estas pantallas, según presupuestos que tengo, que os voy a enseñar aquí, valen 4.500 euros. Queremos hacer un esfuerzo desde Interpeñas, buscando patrocinadores, desde las peñas. Que hay alguna peña que no lo ve, justo de hacer pantallas, hay otras peñas que sí que lo ven que es justo hacer pantallas. No sé cómo quedará el tema, lo volveré a explicar y lo diré directamente. Pero lógicamente, yo como presidente de Interpeñas, tengo que mirar por mis Peñistas. Tengo que hacer algún acto por mis Peñistas. Para eso estoy. Y por eso he luchado, por todo, y por hacer esta glorieta, y por hacer concha de la caída, como los toros, los demás eventos. Si se puede, se puede para todos. Y si no se puede, no se puede para nadie. Esta es mi opinión personal. Claro, lo que pasa es que sorprende, cualquiera se puede sorprender un poquito, de que sí que pueda existir la posibilidad. Yo, particularmente, según está la normativa del Gobierno de Aragón, tengo mis dudas, tengo muchas dudas, puesto que, bueno, pues en eventos al aire libre, el máximo de personas son 500 personas. Eso a día de hoy, al no ser que se tenga un permiso especial del Gobierno de Aragón. Bueno, pues independientemente de eso, sorprende que, por ejemplo, se puedan hacer corridas de toros previas a las fiestas de septiembre, después de las fiestas de San Roque, y no haya ningún otro tipo de acto que signifique un guiño a las fiestas de San Roque. Esto es lo que creo yo también. Por eso te estoy comentando que todo se puede o todo no se puede. Para uno sí y para uno no. Pero bueno, esta situación está así. Yo, para los actos de San Roque, como te comento, son que estaban programadas dos corridas de toros, programadas totalmente con el señor empresario, se han cambiado. Ojo, también estaban programadas. El mismo empresario también quería hacerse para San Roque. Digo, perdón, para septiembre. Pero se ha cambiado de que no se pueden hacer. Y el día 22, ahora viene otro señor empresario que se puede hacer. Esto es lo que no entiendo. Si es el Gobierno de Aragón, si es el Ayuntamiento, la Federación de Interpeñas, desde luego, no puede hacerlas. Pero lo he intentado. Eso es lo que quiero decir, que lo sepa todo el público, todos los peñistas, que la Federación de Interpeñas se ha intentado mirar por sus peñistas desde todo momento. Que ahora nos pueden decir exactamente lo que dices tú. ¿Cómo no ha habido el día 13, 14, 15 y 16 ningún acto? Y luego, evidentemente, hay actos. No lo comprendo. Veremos si se hace o no se hace. Lo que sí que digo, que sí que es cierto la noticia. La noticia es cierta, de que Monante de la Puebla viene a Calatayud y que en septiembre, y lógicamente, me imagino que lo tendréis en las redes, ya el cartel de las fiestas de septiembre de la Plata Toros. Bueno, pues desde luego, desde luego, yo no voy a ser quien dude, ni mucho menos, de estas actividades, pero lo que sí que insisto y recalco, supongo que los empresarios interesados en alquilar la cesión de esta plaza de toros, supongo que desde luego lo tendrán suficientemente mirado, pero desde luego también la normativa en estos momentos del Gobierno de Aragón sobre espectáculos es muy clara, muy clara, y son con una capacidad máxima de 200 personas en interior y de 500 en exterior. Otra cosa distinta es que obtengan los permisos necesarios para poderla llevar a cabo, que supongo también que es por lo que todavía, de forma oficial, no se está diciendo que se van a realizar. Ojo, ¿vale? De forma oficial todavía no hay ninguna confirmación de que se vayan a realizar. El interés en hacerla es evidente, pero de momento no. ¿Algún guiño, presidente? ¿Algún guiño el día del chupinazo? ¿Algún guiño que nos haga un poco a todos los bilbilitanos, a todos los peñistas recordar que estamos en las fiestas? Pues lógicamente, mira, me están poniendo los pelos de punta de esto que me acabas de decir. Lógicamente, lo hemos demostrado durante muchos años, que los bilbilitanos, los peñistas, hemos sido conscientes de lo que hemos tenido. El año pasado teníamos helicópteros, teníamos policías por todos sitios, pero Calatayud demostró una vez la categoría, la gente que somos, los humildes que somos, los serviciales que somos. Lo tenemos que tener en nuestro corazón. Nos podemos hacer nuestras fotos en las estapas, por lo menos nos podemos hacer, ya que si no podemos tener pantallas, ni podemos oír la saranda, ni podemos oír nada, lo tengamos en el corazón, que subamos a ver a nuestro queridísimo San Roque, ya que la cofradía de San Roque ha abierto las puertas para que podamos subir, lo tengamos en el corazón, que seamos lo mismo que hemos sido siempre de humildes, de buena gente, de serviciales, y esperemos, 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 como os dije el año pasado a todos, que al año que viene haya San Roque, lo esperemos con toda ilusión, y no nos queda otro remedio que nosotros no podemos hacer más, y que de la Federación de Interpeños de Calatayud, con mi nombre y mis acompañantes, os deseamos felices fiestas, que hemos hecho todo lo posible por Calatayud, que hemos luchado, pero las circunstancias, tenedlo en cuenta, que vuestro presidente os apoya y os dice felices fiestas y viva San Roque. Pues, felices no fiestas, felices no fiestas. Ah, exactamente, felices no fiestas. En este caso, desde luego, pues sí, que viva San Roque.